Vaya, entonces usted viene de Chalate Ok, bueno, bien Que bonitos sus ojos Una sobrina ahí Hermano no tiene por ahí Un montón de las tijeras Queremos Queremos una pelirroja o rubia Queremos que sea sarca Que sea delgada, que sea alta Y de pelo Pelo rubio Que le guste La actividad física Y altura quizás como De 1,170 para arriba De 1,170 para arriba Más o menos Porque las charatecas son las hijas Es que estamos pidiendo una muñeca Es que Estamos pidiendo la muñeca de siempre Pero la que nos vino Todo lo contrario Es que todo lo contrario De lo que usted pide La pinoa chelita Ruta Ruta Pelo largo Pelo largo Imagínate No, pero Un muchacho que decía muñeco Lo que pedimos Estamos trabajando nosotros Y le dijo Y le dijo a otro maestro Y vos le dijo Y vos, porque te dejes muñeco Le dijo, si sos feo Y le dice a mi papá Viejo, si es que también Existen los muñecos feos Sí, no, miren a Chucky Vaya, entonces También queremos un hombre Así como usted Chucky Mira lo contrario Ey, soltero Que igual que sea soltero Mírame Pero aquí la única A soltero es Liz Mari Que le quede la vieja Y la mexicana Y la tía Yane La Yene Casi todas las nuevas No las reconozco Pero las que estaban anterior Sí, así que Vaya, mire Pero, mire ¿Cómo te llamas? ¿Vos? Ebelio Ebelio Vaya ¿Ves los videos todos? La mayoría de antes Ahorita Los de diciembre Para acá no es Ah, por eso Que no reconoce a las nuevas Porque cabal de diciembre Para acá Solo mencionaron Hombre soltero Y apareció Liz Mari A la tía Yane Ata a la tía Yane ¿Qué es la tía Yane? Ata la comida Y gracias a ella No lo volvimos a pasar Míreme A la tía Yane Ah Y la reconocí yo Comprando la taza Míreme A ver si se le puede decir Qué bonito es todo Sí Ay 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 ¿Ya he escuchado la canción usted? No Ay Ay Y ya sabe Ah Nave Ay Ay y volviendo ustedes viven aquí en el sabor y en qué parte de chalate exactamente pero entonces adelante la palma o por otro lado pero por el lado de la palma por el lado de la frontera la como se llama y la sinama más para abajo todavía estamos como para el lado de las flores exactamente el municipio que pertenecemos se llama bordeagua ahí estamos alrededor pero de solo uno separa un río y ya estamos por eso quedamos en la frontera no no antes de llegar hasta la tarde puro centro de chalatos que chile es algo grande el chalato por ahí creo que vivía yo no sé si me equivoco el abuelo, el abuelo, el abuelo y ahí viene un lleno de chugas yo creo yo sé que todos los chalatos tienen placas ganado otro sí otro no te creas que está cierto mira a qué hora han salido ya bueno, pregunta buena pregunta buena pregunta jefe fino con todo le dije jefe fino lo lanzó no lo bache 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 no se ha quedado con hilo es que no tiene esposa se está perdiendo hey, en serio este hilo anda lanzando con todo hoy hombres y mujeres ahí están hijos entonces de guardarse en estancia pero es que este lleva mil usos más por estos calores miren entonces ustedes están no por no por buscando la palma sino que ahí donde está el paso del nivel agarran a la derecha y luego van buscando como Chalatenango centro y luego adelante del centro Chalatenango antes de llegar al centro de Chalate está el despío que se llama el despío del limón ahí se agarra a la izquierda ajá, ajá, ajá ahí ya no hay piedra desde ahí para adelante hay que armar una silla ah, se llama Ojos de Agua está cerquísima del río con razón tienes ojos La Garza, San José, Los Olí vaya, ajá, allá me ubiqué más o menos está lejos, está lejos vaya ¿desde qué hora salieron ustedes? de las tres y media cuapuchita y llegaron a las nueve y media vaya, entonces Evelio y Plaga lo que les decía la semana pasada el tío Foncho fue sometido a una cirugía hicimos un en vivo porque días antes él tenía bueno después que hicimos el en vivo que tal vez muchos recordarán porque pues le dijimos a la gente le contamos de que él se iba a someter a una cirugía al otro día después él fue le hicieron la cirugía pero por el momento se mira bastante mal todavía no se mira recuperado no se mira recuperado no sé pero según o sea todo salió bien según la la cirugía que le hicieron porque al final fue la láser la que se hizo él estaba mal de la próstata y ha estado mal y quizás lo malo es que se dio cuenta porque se fue a hacer los chequeos demasiado tarde eh según le dijeron tenía ya más de 5 años de estar padeciendo de eso y él pues tomó la decisión de ir para los que son hombres creo que les comprenderemos por qué la 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 lentitud de irse a hacer esos exámenes porque bueno hay algunos que tal vez de costumbre les va a servir pero por si era así como hilo un hueso desde hizo por un lado este entonces lo que son hombres yo creo que comprenderán comprenderán el miedo a irse a ver la chica la la próstata pobre pobre don pay ya está ya está en la etapa ya está en la etapa que tiene que que está platicando con el dogma y el dogme comenzó a decir de esa plática pero el médico viejo que se siente rico jajajaja el dogme dijo es que el dogme ya lo hizo es que el dogme ya lo hizo para tus hermano para tu mano a nombre así como hasta el país entonces este tío tío poncho pues lastimosamente pensó que era problema de riñones y él estaba tomando pues agua natural y otra cosa y al final no era los riñones sino que era la próstata entonces llegó un momento que él se tapó por completo ya no podía orinar y si había la vejiga de él pues estaba ya no podía evacuar los orines pues entonces la vejiga según dijeron se había se había estirado demasiado porque él no no podía evacuar ya los los líquidos los orines lo de la próstata por lo que no saben yo sé tampoco pero he entendido de que uno en la parte masculina o sea el pene uno tiene en medio tiene una como se llama no un tubito una manguerita un conducto donde salen los orines pero la próstata está rodeado se arrodea ese ese tubito entonces cuando la próstata empieza a hincharse lo que hace el tubito lo va comprimiendo lo presiona hasta el punto que lo llega y lo sella por completo entonces ya no deja pasar los orines entonces ahí es donde a bueno y mientras esto está está tapado está sellado la vejiga se comienza a inflar a hinchar a hinchar a llenarse de líquidos entonces la vejiga pues yo creo que se llama vejiga porque es como una vejiga que nosotros inflamos es algo que tiene bueno lo hemos visto los animales va cuando cuando lo matamos que es una membrana que si es elástica pero la vejiga también tiene su límite o sea una vejiga un globo que nosotros inflamos tiene un límite al llegar a ese límite cuando ya no da lo que está compuesto lo que hace es explotarse y también hemos visto una vejiga que si le inflamos bastante y luego la desinflamos sin que explote la vejiga queda estirada entonces ya no vuelve a su posición orinar cuando viene nuevecita ajá bueno la vejiga de los humanos es diferente porque el líquido pesa de una vejiga de agua cabal y ajá y se va estirando vaya entonces lo que le pasó a tío focho según dicen es de como esperó mucho tiempo y la vejiga se inflamó demasiado se llenó demasiado de líquido entonces perdió la elasticidad que la vejiga tiene entonces se dañó la vejiga y la vejiga pues ya no tiene ya no tiene o sea ya conoce daña ya no hay reversa ya ya no ya no hay algo que pueda tomar y que le vuelva a su posición original ni con el agua y nada para mujeres entonces no hay nada que pueda revertir el daño que se le ha hecho la vejiga entonces hasta el momento porque mi tío bueno estamos en días de vacaciones de semana santa y todo eso entonces los doctores todos están están de vacaciones el urólogo que lo vio lo más seguro es que esté de vacaciones entonces la cita la tiene hasta el próximo lunes así es de que no sabemos pues qué le van a decir así todo va bien si es normal o no es normal pero la gladi está bastante preocupada porque lo ve que está bastante débil